La música de Dios La música de Dios La música de Dios La música de Dios Una canción de amor. Otra canción de amor. ¿Se puede bailar en el sofá? Si, claro. ¿Se puede bailar? Pueden correr, el patio es mío. Pueden brincar. Claro, es tu patio. Rompepaga, eh. Yo puedo bailar. No. Bueno, vos tienes que tocar, Julián. Bueno, ahí vamos. Caminando por las calles de Buenos Aires voy y esta vez pensando en vos y mi mente que no para de divagar, que me hace ilusionar con que te voy a besar y es que te quiero ver jugar te quiero papachar, te quiero ver soñar quiero tu sonrisa con mis labios rosar verte al amanecer y amarte enfrente al mar amor, que muerto estaba con tu sonrisa y tu mirada lo resucitaste amor, que linda tu llegada con tus olores y tus flores le resucitaste caminando por las calles de Mar del Plata voy y otra vez y otra vez pensando en vos y esta mente que no para de divagar que me hace ilusionar con que te voy a besar y es que te quiero ver jugar te quiero papachar, te quiero ver soñar quiero tu sonrisa con mis labios rosar verte al amanecer y amarte enfrente al mar amor, que muerto estaba con tu sonrisa y tu mirada lo resucitaste amor, que linda tu llegada con tus olores y tus flores le resucitaste como hacer pa' no pensarte ay, 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 ay como hacer pa' no pensarte amor, que muerto estaba amor, que muerto estaba con tu sonrisa y tu mirada lo resucitaste amor, que linda tu llegada con tus olores y tus flores le resucitaste desay me voy a enamorar me voy a enamorar me voy a enamorar me voy a enamorar ya estoy enam долларов Me voy a enamorar, me voy a enamorar, me voy a enamorar, ya estoy enamorada Me voy a enamorar, me voy a enamorar, me voy a enamorar, ya estoy enamorada Amor, qué amor tú estabas, con tu sonrisa y tu mirada lo resucitaste Amor, qué linda tú estabas, con tus olores y tus flores resucitaste Me voy a enamorar, me voy a enamorar, ya estoy enamorada Me voy a enamorar, me voy a enamorar, me voy a enamorar, ya estoy enamorada Muchas gracias Un placer Gracias 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 Gracias